Abre el fuerte, no hay nada. Abre el normal. Pa, ya estamos filmando. Bueno, estamos acá, no se ve mucho. Estamos acá y... me traigo el botanito. Buen día. Para empezar. Buen día. ¿Cómo las 6 de la mañana? Sí, como las 7 de la mañana. ¿Hace tiempo? ¿Hace? Yo lo asustí. Un poco el botanito. Soy fan de este hombre. Aquí. Puta madre la luz. Y... Y espero que nos guste. Otro viaje a Santiago, pero ahora con Magity y papá. Magity. Vamos, primero. Otra otra. Otra otra. Es muyot... ¡Suscríbete al canal! ¡Londres! 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 Ya llegamos a Santiago amigos, son las 9 de la mañana Ya asayunábamos todo, mi papá se fue a trabajar Y nosotros estamos acá porque nos llegaban un par de cosas a la casa Acá llegó Bolsita, full candy Uno, sech Sech Bueno, bueno, espera, a ver que salga, a ver que salga Los míos Épicos Unos crash wireless Ya los habíamos tenido pero en negro La verdad es que son épicos Y acá están los de Max Y unos verdes militares para mí La verdad que les quiero agradecer a la gente de School Candy Que en pandemia nos siguen entrenando los productos Los colores que queríamos, los modelos que queríamos Estos, nada, había tenido un problema con estos Que se me cayeron en el agua Y nada, la verdad que les agradezco mucho chicos de School Candy Gracias por los productos Hola, bueno Chicos Vamos a hacer un unboxing De los nuevos Están los otros, los chiquititos Eso se abre primero Yo voy a explicar a la gente Bueno chicos Ya Acá están los Los míos que son los crash wireless Me chupa un huevo y a mí también Bueno ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprezo? Y ahora vamos a ir Vamos a ir Buenardo Buenardo Esta caja es buenaza porque después estoy usando con mi mano Así que Estos son buenazos para entrenar físicos Yo estaba entrenando físicos con unos como así grandes La verdad que No es lo ideal Porque se te Estos son épicos para viajar Los uso mucho para Para editar los videos Para cuando voy a los campeonatos Me gusta mucho Pero estos son la que va para Entrar al físico Bueno La cosa es que no sabemos cómo abrirlo Bueno, no va a ser ese unboxing Viste que todo sale perfecto No, esto es que no me da mal Mira esto Y es Sonidos satisfactorios No es por ahí Bueno, gracias Bueno, vamos Abren Guía de uso Nadie Nadie necesita una guía de uso No saben cómo se usan Pero viene Nadie lo es Gomitas Yo lo sué un montón La cajita que le agrada está épica Yo lo que tenía Como más Bordeaux Son rosa ¿Qué? No Un límite Claro Son los logos Son de la semana del amor El amor yo te iba solo con un dedo Esos sí son más color como bordó Así eran estos Pero me los cambiaron a unos más éticos Bueno, mirá Bueno, mirá Esto es Bueno, mirá Esto es Bueno, mirá 救en Yo soy yo Yo soy yo Soy yo Amigo No amigo No amigo Mirá eso Amigo Nooo Nooo Oh, yo no lo puedo creer estos son los que cancelan ruido bueno no es justo un carajo bueno acá están los auriculares ahora max bueno acá tenemos los los mismos en verde o satisfactorio son las cosas bien viste las cosas que llegan voy a decir algo porque siempre hay un pelotito que está aburrido y me viene a romper los dos esto no lo hago para ostentar ni mucho menos muestro en forma de agradecimiento lo que me dan mis sponsors que confían en el trabajo los dos tanto mío como el de madocs no es para repito no es para mostrarles que yo tampoco los compro son cosas que me dan a mí para poder hacer contenido y poder para ustedes encima una buena relación con la marca entonces es mi forma de agradecimiento mostrando a través de mis redes sociales a todos ustedes el producto es bueno que el producto me encanta retribución a la marca boys bueno más de sentimentalismo los mismos en verde verde como militar y dos misma misma bolsita mismo modelo 33 en sus respectivos cables para de acá porque así es mejor en la bolsa viene con youtube son duritos verdes o verde militar, acá tiene como un talciopelo, amarillo y amarillo por dentro Uy mirá, antes se podían durar por afuera, ahora no, son como más de estudio Uy, no sabes lo que es, yo no escucho nada Tocás así y es como bom 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 Están viendo auriculares, gracias CoolCandy por seguir apoyándonos Bueno amigos, ¿qué andan? Estamos acá, yendo a una tienda de zapatillas, un rato a joder, y nada, ojalá que les guste Y ahora vamos al mar cuando lleguemos Woohoo Una tienda de zapatillas, una tienda de zapatillas, otra y dos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí estamos!